¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo Alfaro! ¡Fue Bordagaray! ¡La dejó corta Perich! ¡Apareció en Uruguayo! ¡Lo hizo Alfaro! ¡Está ganando San Lorenzo! ¡1 a 0! ¡Garucho! ¡Gentiletti! ¡No sale Argentino Roberto! ¡A ver! ¡Caldera! ¡Va de Caldera para Domínguez! ¡Gan a espaldas! ¡Busca frente a Martínez! ¡El centro aquí está! ¡Viene Sosa! ¡Gol! 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 ¡De Argentinos Juniors! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si llegó Ismael Sosa! ¡Y ahora! ¡El partido está en 1 a 1! ¡Lo empató Argentinos! ¡Apareció Ismael Sosa! ¡Gol! 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 el buitre, tiró para Sosa, habilitadísimo a ver, ahí está Sosa, sale Miglior y va Sosa, va Sosa, ahí está Sosa ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argenteros! ¡Gol! ¡De Argenteros Junior! ¡Tremendo pase! ¡Gran corrida, excelente definición de Sosa! ¡La pelota filtrada! ¡Y el partido que se pone 2 a 1! ¡Está ganando Argentinos Mariscal! Temporal Tal cual, lo habían anticipado el servicio meteorológico llueve torrencialmente El gran diluvio nos ha dejado un registro de 300 milímetros de lluvia caídos hasta el momento Ya se pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevolar la zona Le pedimos a toda la población que esté alerta al granizo ¡Sí, amigos! ¡Esta es tu música! ¡Tú sabes! ¡La que bailan ellas la que bailamos nosotros! ¡Ven! ¡Y baila conmigo! ¡Fa! ¡Fa! Hola, amiguitos Hoy haremos un cometa con una cubeta de agua y parillos de caramelo que está preparando el señor Pato Pero antes bailaremos con los animalitos danzarines ¡A bailar! ¡Fa! Llamita se ha cubierto la cabeza con una cubeta de agua. ¿Bailamos My Body en el carnaval? ¿Bailamos My Body?